Tal es el caso de la serie de Fito Paez y de Agustín Britos, que es el cantante y actor que puso la voz a las canciones de la serie de Fito Paez. Recibimos con un fuerte aplauso, bienvenido Agustín. ¿Cómo estás? Mendoza, ¿cómo están? Muy bien, un gusto recibirte. Bueno, qué lujo este laburazo que has hecho para la serie El Amor Después del Amor, dándole, bueno, la voz nada más y nada menos que al protagonista, Fito. Sí, totalmente, la verdad que es una locura, muy contento y agradecido con él y con toda la gente de Netflix por confiar en mí. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Bueno, yo vengo haciendo una imitación de él desde el año 2014, en un programa que se llamaba Yo me llamo, acá en Uruguay, porque yo soy uruguayo. Y bueno, seguramente me vieron por ahí, después estuve rondando por diferentes canales de televisión, allá en Buenos Aires también, me llamaron desde Perú también para hacerlo. Y bueno, ya vengo invitándolo hace rato, y se ve que le llamó la atención el parecido vocal, y me llamó el señor Carlos Bandera, que es músico de años de Fito Páez, y me dijo, mirá, necesito que grabes El Amor Después del Amor y me lo mandes cuanto antes, cuando puedas. Y yo medio que ya sabía más o menos lo que se venía de la serie. Y dije, ah, puede ser para esto. No me imaginaba que iban a llegar hasta mí tan pronto, tipo así, aparte hay tanta gente, Argentina es enorme, ¿no? Jamás me iba a imaginar que me iban a elegir a mí. Y estaba como preseleccionado, y bueno, pasaron dos días después de que se lo mandé, y me dijeron, bueno, a esos dos días, que para mí, imagínense cómo fueron eternos, ¿no? Y esa ansiedad. Sí, 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 unos días muy locos, esperando. Y bueno, allá me llamó Carlos y me dijo, bueno, tenés que venir a Buenos Aires, acá a Palermo, para grabar. Así que... Qué lindo. Agustín, ¿no? Agustín, decís que desde el 2014 venís interpretando, dando a Fito. ¿Cómo es este trabajo? Porque tiene, no sé, un rango, un estilo muy característico. ¿Cómo llegaste a este resultado? Sí, la verdad que es como que Fito tiene una naturalidad increíble también en la manera de cantar, en la forma de cantar, y él en persona también, como es, ¿no? Es un tipo, como siempre es luz, ¿viste? Siempre emana eso, y a la vez, los temas de Fito parece que son fáciles, o sea, y no son tan fáciles de hacer. Todo el mundo, sí, me dicen, no, pero a Fito lo invita a cualquiera. Bueno, a ver, hacete tumba de... Llegá a tumba de la gloria, ¿viste? Le digo, bueno, a ver, a ver en tumba de la gloria cómo te sale. O no sé, pero son temas que tienen muchas inflexiones en las voces y demás que son difíciles de hacer. Agus, ¿por qué Fito? En un momento de tu vida te diste cuenta, hey, tengo un timbre parecido, por ahí puedo llegar a imitarlo, o eras bueno en general con las imitaciones, y justo se dio esto de Fito Paez y fuiste por ese camino. Sí, en realidad es como que yo vengo imitando desde muy chico, me gustaba mirar cosas y imitaba. ¿A qué otros artistas, por ejemplo, te sale imitar? Bueno, a Gustavo Cerati, me gusta mucho Gustavo. Cuando se haga la serie de Cerati. Ahí está. Sí, acá estoy. Llámenlo, contrátenlo. Muy bien. No, bueno, en realidad es como que en mi familia y eso también se escucha mucha música, y mis amigos también, entonces yo era, dale, hago, hacete esta, hacete esta otra, con la guitarra, ¿no? Y así, bueno, yo iba a ser a Gustavo en realidad en el casting de aquel, bueno, en aquel momento, hace 10 años ya, qué impresionante, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Y me dijo mi hermana, fue la que me dijo, no, pero, bueno, a mí tenés que hacer a Fito porque tenés más parecido físicamente. Y dije, bueno, está, dale, ok, hago Fito. Entonces ahí empezó todo, tratar de hacer eso lo mejor posible y con respeto también porque hay muchos imitadores y demás que como exageran o lo parodean, ¿viste? Sí, total. Que está bien, aparte de hacer algunos gestos y cosas para que te salga mejor la voz porque también es parte de eso. De la expresión, claro. De la expresión, pero no exagerarlo al máximo que quede como algo ridiculizado, ¿no? Al cual. Yo quería llevarlo por el lado más de la actuación, del respeto y porque aparte soy actor y estoy de actuación. Lógico. Agustín, una vez que obviamente fuiste seleccionado, ¿cómo fue el trabajo dentro de la serie? Tuviste la posibilidad de tener interacción, de trabajar con Fito, de conocer al elenco, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, en realidad con Fito no interactué en la grabación. Yo con el que más trabajé fue con Carlos Bandera, que ya te digo que es el encargado oficial de toda la parte musical de la serie. Porque los temas están regrabados todos, completamente, ¿no? Todos. Por eso suena así, suena nuevo también, suena diferente. Yo con el que más tuve contacto fue con Iván Hoshman, que es el actor. Que, bueno, nos mandamos un par de mensajes porque también yo quería saber qué pensaba él de todo esto, ¿no? De que alguien ponga la voz a su cara, eso también es todo un tema. Y nada, un divino, una persona súper artista, ¿no? Y llegamos como a un acuerdo entre los dos de re lindo y que queríamos que las cosas salgan bien, digamos. Y a partir de que se estrenó la serie, Agus, ¿qué repercusiones tuviste? ¿Qué devoluciones te hace la gente? ¿Muchos sorprendidos con este parecido que hay entre tu voz y la de Fito? Sí, sí, muchísimo. Imagínate que estoy ahora despierto a las 10 de la mañana para mí, impensado. Era impensado. Haciendo notas, saliendo en la tele. Claro, saliendo en la tele, sí, totalmente. Porque, sí, de todos lados, la verdad, muy loco, muy loco. De muchas radios. El otro día hablé para la CNN en México. Después, de repente, me llaman, bueno, ustedes, ¿no? Desde allá, desde Argentina, la verdad. También a Ful. Sí, sí, todo. A la tarde tengo otras notas, me voy para una radio, canales de televisión, muchas cosas, muchas cosas. Hermoso. Es que sí, la verdad que uno escucha las canciones. Es el show que estamos viendo, por ejemplo, que fue el otro día. Muy bien. Estoy como a Ful metiendo shows y está buenísimo. Es que sí, uno cierra los ojos y prácticamente la voz de Fito. Qué bueno. Bueno, gracias. Tremendo. Agus, es increíble el laburo que haces. Te felicitamos por esta mega oportunidad que ha sido poner la voz a las canciones de Fito Páez en la serie sobre su vida. Y ojalá, bueno, este sea el puntapié para seguir trabajando a Ful con esto, que lo haces perfecto. Te digo, cuando salga la serie de Cerati, ahí te volvemos a contactar para entrevistarte. Gracias a usted. Bueno, dale. Te espero. Y bueno, no sé, no hay que decir nada, pero después veremos si no hay alguna segunda temporada. ¿Segunda temporada? ¿Segunda temporada de la serie? ¿Posta? No dije nada. No lo dijiste vos, no, se va a buscar con nosotros. Listo. No, es que claro, porque la serie de Fito corta, abarca 30 años de su vida, pero siguió creciendo el señor. Así que sí tiene sentido que siga la segunda temporada. Exactamente. Abus, gracias por este ratito que nos has brindado. Te mandamos un gran saludo y éxitos en todo lo que se viene en tu carrera. Gracias, un placer. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo.